Dice Tachán Canta conmigo Quise mostrarme ante ti Como alguien de duro corazón El tiempo pasó, me arrepentí Ahora pediré tu perdón Ven, quiero saber que eres realidad Dame felicidad Que hay en ti al reír Que hay en ti al llorar Siempre temí entregar mi vida Hoy ya no es así Me decidí Y nadie habrá que me lo impida Y nadie habrá que me lo impida Al llamar siempre lo regaló No es así 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 Muchas gracias por cantar conmigo Si no salió bien puedes darle play otra vez Y cantarla cuantas veces quieras Esta y todas las demás canciones Y si te animas puedes grabarte con tu celular Grábate y usa tus audífonos manos libres Y con la pista de audio en ambiente a un volumen moderado Y déjame el link en los comentarios del video Puede ser uno de los videos elegidos para subir a mi canal Pues tan solo puedes escucharlas y cantar en tu casa Recuerda no salir de tu casa Todos nos apoyamos virtualmente en esta cuarentena Muchísimas gracias Les mando un abrazo tototote Y si vienen más canciones Así que nos vemos Recuerda suscribirte Y seguirme en mis redes sociales ¡Nos vemos! ¡Nos vemos mañana!